¡Madrid no está sola! ¡Madrid no la pagamos! ¡No es crisis, es caminanismo! ¡No es crisis, es caminanismo! ¡No es crisis, es caminanismo! ¡Vamos de culo con este sistema! 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 ¡Madrid no está sola! ¡Madrid no está sola! ¡Madrid no está sola! ¡Madrid no está sola! ¿Dónde está el número de placa? 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 ¡Madrid no está sola! 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 Nosotros como seresibilizados que somos, no venimos aquí a insultarles, venimos simplemente a que sepan que nos avergüenza pagar su salario que estamos vergonzados con la manera que solo pagaron nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!